Llegó la época más alegre del año donde las familias se reúnen, el amor, el perdón y la alegría llegan a nuestras vidas. Por eso, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, junto a bomberos voluntarios, comerciantes, artistas, habitantes de calle y el Grupo H, con pinceles, pinturas y arte, se prepararon para recibir esta Navidad y engalardonaron la Plaza Cívica Luis Pinilla, un lugar lleno de historia, de perseverancia, resiliencia y ahora felicidad. Recibamos el próximo año 2022 y este año, finalizando el año, vengan y nos visiten a Plaza Cívica para que aprecien de verdad este regalo que la Alcaldía le quiere hacer a todos los habitantes de Barranca Bermeja. Nos vemos este sábado 4 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en este maravilloso lugar para celebrar en familia la bienvenida de la Navidad, encender las luces de toda nuestra ciudad, dar apertura a la Agenda Cultural de Diciembre y recibir nuestro centenario. Desde la Alcaldía Distrital nos estamos preparando para la época más especial del año. Hemos diseñado una agenda de más de 20 eventos para llegar a los barrios a celebrar las novenas con ustedes y por supuesto para tener muchos encuentros culturales.